Gimnasia y Boca jugarán este jueves desde las 15 horas por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Lobo y el Zanay se desmedirán en el Estadio Juan Carmelo Cerillo de Gimnasia, con el arbitraje Hernán Mastrangelo y Televisión de TNT Sports. Gimnasia saldría con Rodrigo Rey, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Píriz, Nicolás Colasso, Ramón Sosa, Agustín Cardoso, Brian Alemán, Benjamín Domínguez, Eric Ramírez y Franco Soldano. Boca con Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal, Fran Fabra, Oscar Romero, Alan Varela, Guillermo Paul Fernández, Juan Ramírez, Luca Langoni y Darío Benedetto.